Vamos a regalar un trámite de visa de visitante para ustedes, es decir, te regalar la consulta, la asesoría, la representación y el apoyo. Si usted quiere que nos sentemos, no solo es la consulta, sino también depositar y aplicar toda su visa que usted va a realizar. Ahora, entra a la página de Seic Canadá, en este momento ahí está el concurso, seicanadá.com, gana turismo y entregaremos esta visa el día, próxima emisión. Como Día del Padre, vamos a sortear un trámite gratuito con un valor de 600 dólares, que es lo que cuesta, para que usted diga, bueno, posiblemente, a ver, si yo cumplo, me asesoran y me representan, ponga sus datos, sus teléfonos, si usted es admisible en la guía que les va a llegar, entonces continuarán el proceso. Ahí vienen las indicaciones, vienen todas las situaciones que puede usted tener para que tenga esta oportunidad. Distribúyelo, si algún familiar mejor se gana la tramitación jurídica de su visado.